¡Hola! Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en... bueno, en YouTube ahorita. Y bueno, solamente quería decirles una cosa que, bueno, era porque no subía vídeos de más de 20 minutos. Que, bueno, es porque, como ven, el vídeo que subí de la nueva serie de Plantas vs Zombies 2, si recordarán, el vídeo dura 20 minutos más o menos. Y, bueno, lleva subiéndose 3 horas. 3 horas y aún no se sube por completo, como ven. Aún va un 95% y, bueno, simplemente era eso lo que les quería decir. Y, pues, por eso no sé a vídeos de 20 minutos. Máximo los hago normalmente como de 10 minutos, 15, 15 como mucho. Porque si no es que me toma 3 días subirlos y, bueno, esa no es la idea. Y, bueno, también quería pedirles que, si aún no han visto los demás vídeos, hoy subí un vídeo de Last of Us, 2 de Gm Trigash y el de la nueva serie, que, en serio, me encantaría que las apoyaran. Y, bueno, los tienen aquí en la descripción. Y, bueno, para que vayan a verlos. Y, bueno, ahora sí, vamos a ir a jugar al Slug Terra. Que, bueno, vamos a continuar con la nueva serie. Eh, que... con la nueva serie. Eh, con la serie de En Busca de los Cuatro Cofres de Oro. Que, bueno, se me olvidó buscar en los comentarios y yo el Slug se voy a llevar. Bueno, entonces, el día de hoy voy a ponérmelas yo, que voy a ir con Ver... Sí, voy a poner la versión buena, la versión malvada. Un suscriptor ya me había pedido que hiciera este tipo de reto. Eh, solo que se me olvidó quién me lo pidió, así que lo siento. Si me acuerdo, te lo voy a dejar en los comentarios. Eh, ¿dónde estás? Por aquí te acabo de ver, aquí. Y, bueno, llevamos la versión buena, la versión mala. Y, pues, bueno, vamos a tratar de pasarlo. Ahí está, vamos a darle a duelo. Y, bueno, tratar de conseguir los... Eh, a ver si podemos conseguir en este vídeo un cofre de oro, que sería genial. Y, bueno, este... este arsenal, la verdad, es que me gusta. Así, pues, bueno, me lo acabo de inventar. Bueno, no inventar como tal, porque ya me lo había dicho un suscriptor. No con estas slugs, pero son las que de mejor nivel tengo. Y las que más daño causan. Así que, pues, bueno, me ha parecido interesante jugar con estas. Y, bueno, estas slugs me gustan porque quitan bastante vida todas. Como vean, voy a lanzar a Dark Fumos. Que no va a llegar, pero bueno. Se hace el intento. Esto para acá, perfecto. Eh, punzante. Bueno, voy a lanzar de nuevo a Dark Fumos. A ver, ¿cuánto daño quitas tú? Bueno, 184. La tengo a nivel 6. Tampoco iba a causar mucho daño. Y, bueno, voy a lanzar esta. Esta sí quita bastante. Vean, 2000 de vida. Punzante quita como 800 o así, ¿no? Eh, 520. Y, pues, esta quita 2000. Así que, bueno, ya ganamos. 2000. Y, bueno, este original es de los que más me gustan. Con los que he grabado desde ahora. Porque, bueno, es que tienen bastante daño. Y, bueno, como siempre ya saben que no puede faltar un anuncio en mi video. Que, bueno, es de Facebook, creo. A ver si... Bueno, espero ya no tener problemas con YouTube por no quitar esto. Porque, en serio, ya no tengo tiempo para editar el video. Y si edito el video, no se sube hoy. Y así. Ya, pues, quítate. ¿Qué? ¿Por qué duras tanto? No duras tanto. Ya, largo. Ahí está. Presionamos la X. Y que me parece que la presiona ya, pero ya. ¿Qué? No, quiero ir a... X, X, X. Cancelar. Ahí está. Ya me dejó cancelar. Y, bueno, vamos a... A continuar con esto. ¿Me dan un cofre de estos premios? Ah, sí latiné un premio. Digo latiné porque es claro que no sabía cómo se llamaba. Le diría que sí latinaba. Y sí, sí latiné. Entonces vamos a cargar rápidamente a esta. A Don Speaker también. Esto por acá. Punzante. Para acá, para acá. Perfecto. Esto por aquí. Excelente. Punta de sombra. Xmiter. Se llama punta de sombra, ¿no? No me acuerdo muy bien. Creo que sí se llama punta de sombra. Ni idea. No me acuerdo. No estoy seguro. Esto por acá. Perfecto. Vamos a cargar a Dark Funus. Eso que no llegue. Genial. Ahí está. Lanzamos de nuevo a Dark Funus. Perfecto. Esto por acá. Ahí. Uh, perfecto. Saca un daño crítico. Entonces ya gané. Fua, es que bien. Quita casi 4.000 de vida. Es que eso es un... Eso es muy mucho. Muy mucho. Y... Pues está bien. Así que vamos a ver la siguiente. Y... Bueno. Lo está yendo esto relativamente fácil. Así que... Perfecto. Era... Creo que era Nova. ¿Es Nova? Creo que es Nova. No es Hundra. Porque nunca latino. Yo quiero que me toque contra Nova. Siempre que me sale uno de estos. Un jefe. Siempre digo que es Nova. Y nunca es Nova. Algún día de estos saldrá Nova. Ustedes verán. Algún día de estos. A ver. Entonces ya vamos a cargar estas. Y... Bueno. Ganar. Esto por acá. A ver. Hace una de 5 para esto. Perfecto. A ver. Está como que empezó muy agresiva. ¿No? O solo me dio la impresión. No me acuerdo cuánto daño me quita. Dumb Speaker. Así que no me la voy a jugar. A que me vaya a matar. No. Ya no voy a dejar que me cause daño. Porque voy a... Me la voy a jugar con Dumb Speaker. Que no me mate. Ahí está. No me acordaba muy bien cuánto daño hacía. Y bueno. Espero que alcance a llegar a pronto. A pronto. A tiempo. Ahí está. Perfecto. Entonces le ganamos a Kudra. Kudra. Sí se llama Kudra. No estoy seguro si se llama Kudra. Me da 5 gemas. Yo no voy a ver un video por 5 gemas. Igual si me dieran 20. Pues... Pues me la pensaba un poquito. Y bueno. Vamos a... Abrir. Este es el de 3 segundos. Entonces abrimos el de 3 segundos. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y me toca más o menos Pieper. Perfecto. Me gusta Pieper. Está chido. Y bueno. Vamos a abrir. Voy a dejarlo para el final del video. Vamos a darle a duelo. Y bueno. A ver si podemos... ¿Dónde está el video? ¿Estoy grabando? Creo que sí. Es que me moví muy fuerte el celular. Y tengo programado para que... Si lo muevo muy fuerte se... Acabe la grabación. Aunque bueno. Ya tengo... En el día de hoy no me funcionó esta opción. Porque bueno. Ya llevo 4 videos grabados hoy. Con este 5. Bueno. Llevo 3 videos grabados. Con este 4. Y bueno. No funcionó esta opción desde... Ni uno. No sé por qué. Ya me metí a configuraciones. Y traté de ver que era el problema. Pero no sé. No me pareció nada. No sé por qué no quiera... Funcionar. Esto por acá. No sé qué es lo que... Sacrificar. Voy a sacrificar a Dark Funus. Para que quite el escudo. Esto por acá. Esto por acá. Muy bien. Bueno. Este tiene bastante vida. Bastante, bastante vida. Vamos a hacer esto por acá. Sacrifico a Dark Funus. No funciona. Entonces voy a sacrificar a esta. Lanzamos esta. Lanzamos esta. Causamos daño. Perfecto. Me hubiera gustado que se hubiera ido una de esas con el daño crítico. Pero... A ver. Ahora sí estoy en problemas. Tenemos prácticamente la misma vida. Pero mis Slugs me causan daño. Bueno. Solo dos. Resulta que son... Una de ellas es de las más importantes que tengo. Me la voy a jugar a que no me mata. Ahí está. Por suerte no me mató. Voy a lanzar. Ya vale. Ok. ¿Verdad? ¿En serio me quitó tan poquita vida? Bueno. Más mejor para mí. No sé por qué me quejo. Esto para acá. Ya no puedo lanzar a... Ya no debo lanzar a... A esta... Se me lo dio como se llama. No me la lanzas a nivel 1. No me la lanzas a nivel 1. No. No te quedes esa vida. Por favor. No me mates. ¿Por qué sabía que me iba un motor? ¿Por qué te dije que no me mataras? ¿Por qué me mataste? Bueno. No importa. Ya sabía que me iba a matar. Pero... Bueno. De hecho no. No sabía que me iba a matar. Ahí le di al juego por accidente. Ah. Que se acabe. No quiero ver esta publicidad. Y bueno. En serio. Creí que me iba... No creí que me iba a matar. No sabía cuánta vida quitaba así en nivel 2. Pero creo que quita la misma que a nivel 3. Y pues ya. Eso fue un problema. Muy problemudo. Ey. ¿En serio este es el juego? Nada que ver con su anuncio. Pero bueno. A ver. Vamos a... No. En serio. ¿Por qué perdí? Bueno. Perfecto. Monstruo jefe. Monstruo jefe. Monstruo jefe. Vamos a... El camarón ácido. A ver. Este. Tengo que matarlo antes de que me... Empiece a spamear sus bolitas esas. Porque si me las spamea. Pues ya vale. Porque me va a matar. Y no tengo forma de ganar. Hace para allá. Que no me haga bolitas en el tablero. Que no me haga bolitas en el tablero. Pues ya vale ok. ¿Verdad? Ya vale ok. Ya vale ok. Ya valió quesadillas. Esta para allá. A ver. Esta para arriba. Esta para arriba. Ahí está. Perfecto. Oh ya no tengo vida. Arrib. Arrib. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Vamos. Vamos. No. 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 No hombre. No. 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 No me mates. No me mates. No me mates. No me mates. ¿Por qué me mataste? Piche camarón. ¿Por qué no alcanzé a cargar a... Ay. Si hubiera alcanzado a cargar a Verpi lo mataba. Bueno no. Porque me estaba lanzando... Me estaba lanzando sus... Esas cosas. Sus moscos de nivel 3. Y pues... Pues así no se puede. Ya bueno. Vamos a jugar la última partida. Bueno. Ya llevamos racha. Llevamos racha de derrotas. Ya vamos a... En serio. ¿Por qué tiene 5 mil de vida? O sea que no se pasen. Ya ando aquí suplicando con 3 mil de vida. Y este me sale acá con 5. Esto por acá. Perfecto. Hacemos aquí una de 5 para este. Excelente. Otra de 5. Perfecto. Lanzamos a esta. Ahí está. Quitamos un poquito de su mucha vida. Esto por acá. Voy a cargar de nuevo a Verpi a nivel 3 para lanzarla. Voy a lanzar esta para ver si causa mucho daño. Bueno 500 pero... Bueno de poquito en poquito se va anotando. Lanzamos a esta porque esta va a dejarlo en 900. Esto por acá. Perfecto. A ver. Necesito cargar a Verpi ya a nivel 3 desde hace una semana. Por favor. No voy a hacer esa combinación de 3 porque necesito mínimo una de 5. Pero si no me sale nada pues no tengo opción. Ahí está. Perfecto. Encima se va con daño crítico. Así que bueno. Ya creo que ya gané. Es que casi 4 mil de vida si me saliera una con daño crítico desde el principio con el camarón nacido. Es una victoria segurísima. Y bueno. Ya está. Perfecto. Ganamos esta partida. Y bueno. Vamos a abrir el cofre. El cofre este. Premium clásico. Cristal. El cofre de cristal. 3 gemas. Uh perfecto. Me quedo justamente con 150 gemas. Para abrir un cofre oscuro. Que vamos a abrirlo. 13 gemas. Aditus Kunde. Fur de Forja. Corto circuito. Y bueno. Vamos a la tienda. Abrir un cofre. No. No quiero ver 5 gemas por un video. Sí. Sé que lo dije al revés. Pero bueno. Vamos a abrirlo. Por favor. Dame a. Dame a. Era a Bun. A Bundoc. Sí. Dame a Bundoc. Dame a Bundoc. Dame a Bundoc. No era a Bundoc. Sí. Dame a Bundoc. 24 gemas. Medusa. Oruga de hielo. Negra sombra. Tenasher. Que la puedo subir a nivel 9. Pompa. Y por qué no. A ver. Dice 25 por ciento de probabilidades de una slug de nivel 1. He abierto más de 4 y no me ha tocado 1. ¿Qué? Esto es una injusticia. Injusticia. Ay. Bueno. Bueno. No me desanima del todo porque me dieron a Tenasher y la puedo subir a nivel 9. Y ya casi la puedo subir a nivel 10. Se la voy a lanzar a nivel 3. Y va a estar súper OP. Así que bueno. Ya sé que iba a dejar este video. Espero y les haya gustado. Si es así. No se olviden de regalarme su like. Suscripción. Están. Compartan los videos con sus amigos. Y no se olviden de seguirme en mi Twitter. Aquí abajo en la descripción. Y pues nada. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Se me olvida que lo tengo que apagar por acá.